y saludo mis hermanos miren estoy haciendo este vídeo hoy día 11 y el 6 son la primaria y yo le voy a decir algo en estos momentos que estoy haciendo este vídeo el señor con todo el respeto que se merece Gonzalo Castillo está recibiendo el apoyo de 22 senadores está recibiendo el apoyo del comité político fue un hombre que recibió el apoyo del presidente y está recibiendo el apoyo de todo el PLD pudiera decirse que de todo el PLD y le voy a decir algo porque los hombres de Dios tenemos que ser firmes cuando vemos las cosas y lo que decimos no hay forma aunque se una el PRM el PLD el PPP el papapá el pipipi el popopoy el pupupu a Gonzalo Castillo no hay forma humana de que le gane a Lionel Fernández miren yo me atrevería a decir que aunque el que Lionel todo esa toda esa campaña que está haciendo todo eso está además Lionel se puede quedar en su casa como él es un tipo que no es un tipo de andar mucho de entrevistas y hablar mucho sino que es como tranquilo Lionel puede quedarse tranquilo en su casa y el día 6 nadie es el día 6 ustedes verán que Lionel va a ser el candidato Lionel va a ganar nadie nadie dentro del PLD puede ganarle a Lionel Fernández por muchísimas razones la primera es que el señor Gonzalo Castillo para la cual tengo un respeto enorme aunque no lo conozco pero yo no soy político es un muñeco inflado estamos hablando de un muñeco no estamos hablando de un líder político que se está contendiendo con otro líder no estamos hablando de un muñeco inflado una marioneta inflada que está siendo manipulado por otros sectores y eso así no funciona desde el punto de vista espiritual no funciona así le dice y haría el pastor y se dispersarán las ovejas el pastor fue heridos pero aún el pastor iba a tener problemas para ganarle a Lionel entonces por otro lado tenemos al expresidente Lionel Lionel Fernández que es un hombre que gobernó 12 años y que usted puede decir lo que usted quiera de él invente si algo malo que yo se lo voy a aceptar busque algo muy malo muy malo de Lionel y dígalo que yo se lo voy a aceptar pero hay algo que usted no puede decir de Lionel y es por lo que lo va a ganar usted no puede decir que el tipo no tiene gracia el tipo tiene gracia el tipo tiene una gracia cuando apareció por primera vez en el escenario se enfrentó nada más y nada menos escuchen bien amados hermanos se enfrentó nada más y nada menos que al PRD de Peña Gómez no al PRD de todos los soplapotes que están ahí que lo han destruido y que se han dividido entre ellos no 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 estamos hablando de ese PRD que de gente que ya ni son líderes ni son nada estamos hablando del PRD del Jumbel con el liderazgo más sólido de su época el PRD del doctor José Francisco Peña Gómez que estaba por un lado y por otro lado estaba el partido reformista con Balaguer a la cabeza como candidato Jacinto Peinado con un liderazgo sólido de Joaquín Balaguer y a esos dos partidos con esos los dos liderazgo le ganó Lionel y usted me va a decir sí pero qué sucedió esto qué sucedió lo otro no importa lo que usted diga la gracia de este hombre se impuso y ganó después posteriormente salió del poder y se enfrentó al poder encabezado por Hipólito Mejía que fue candidato siendo con todos los recursos del estado y se enfrentó y le ganó porque el tipo tiene que el tipo tiene algo que usted no puede regatearle tiene gracia y por eso es que este tipo no es verdad que un muñeco que están inflando de que porque lo está inflando de que un sector que lo infle le va a ganar a este hombre esto lo estoy diciendo y estoy corgando este vídeo hoy en YouTube para que el día el día siete se lo voy a sacar y se lo voy a enseñar voy a mostrar este vídeo el día siete lo voy a lucir con toda seguridad lo estoy diciendo no hay fuerza humana que pueda ganarle a este hombre porque es que es que ustedes creen que las cosas las cosas no son a lo loco cada cosa tiene su consecuencia y todo lo que el hombre coseche todo lo que el hombre siembre eso cosechará y aquí el quienes votan y quienes van a la primaria son las bases son los pobres no son los senadores entonces yo no voy a hablar ni voy a cuestionar el apoyo que está recibiendo Gonzalo Castillo solamente estoy diciendo que no hay nada ni nadie que pueda ganarle esta primaria al señor leonel fernández reina este no es un yo no estoy adivinando yo estoy dándole lo por donde hay por donde le vamos a dar en los próximos días con lo que venimos así es que el 17 el día 7 del mes que viene nos vemos porque le voy a presentar fragmentos del vídeo para decirle a ustedes tuviste el día que el hombre estaba acabando con todo se lo dije óyeme porque las cosas son como son y no pueden ser de otra manera bendiciones dios le bendiga a todos